El gobierno de Sánchez ha impuesto de manera unilateral el estado de alarma en la Comunidad de Madrid a pesar de que según los datos parece ser que las medidas adoptadas por la comunidad estaban funcionando positivamente y no lo ha hecho en otras comunidades que quizá tuvieran índices iguales o incluso peores. Vamos a echar un vistazo a los datos de España y de Madrid. A fecha de ayer, día 8 de octubre, según datos del propio Ministerio de Sanidad del gobierno de España, resulta que se habían producido en nuestro país 848.000 casos de contagio. En Madrid, concretamente, 258.000. De personas fallecidas, las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad las establecen en 32.688. Como saben ustedes, hay otras cifras que elevan por encima de los 50.000 las víctimas mortales y hay incluso gente que piensa que pueden ser muchas más. Pero en cuanto a números oficiales, son estos 32.688 que declara el gobierno de Sánchez. En Madrid, los fallecidos han sido 9.637. Los nuevos casos en el último día han sido en toda España 5.585 y en Madrid 2.265. Y los fallecidos de los últimos siete días han sido 421 en toda España, 63 en Madrid. Los hospitalizados en los últimos siete días, 2.452 en toda España, de los que 172 se encuentran en las unidades de cuidados intensivos y 346 en Madrid, de los que 12 son los que están en la UCI. Si pasamos al gráfico número 2, vemos que el número de casos nuevos diarios desde el inicio de la pandemia alcanzó un pico enorme, ahí vemos, entre los meses de marzo y abril, en el que se superaron los 9.000 diarios en los momentos más graves de la pandemia. Después se produjo ya esa desescalada y nos encontramos en lo que se ha dado en llamar la segunda ola, donde hemos visto que a fecha de ayer volvían a crecer los datos, pero hasta encontrarnos en esos 5.500 y sin alcanzar las cifras tan altas que habíamos vivido en la primera ola. Tenemos más datos que ofrecerles. Vemos un tercer gráfico en el que podemos ver la tasa de incidencia por 100.000 habitantes durante los últimos 14 días por cada comunidad autónoma. Vemos que efectivamente en Madrid encontramos una tasa elevada de nuevos casos diarios, pero no es la más alta. En Navarra, por ejemplo, vemos que son superiores. Sin embargo, la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de establecer un estado de alarma no se ha decretado ni para Navarra ni para otras comunidades que pudieran tener índices que se consideran por encima de lo razonable y solamente para la comunidad de Madrid. Vamos con otro gráfico en el que podemos ver los fallecidos diarios por COVID en España en los últimos 14 días. Desde los más altos puntos de incidencia que se produjeron durante lo que se llamó, en fin, este inicio de la segunda oleada que le han dado en llamar, vemos que han sido altos, pero que después, posteriormente, hemos ido viendo cómo progresivamente iba disminuyendo. Y vamos a terminar con otra información que también nos facilitan en un nuevo gráfico en la que apreciamos lo que llaman tasa de incidencia en Madrid de los últimos 50 días por cada 100.000 habitantes. Resulta que, bueno, la tasa de incidencia se iba produciendo, iba alcanzando sus máximos picos. Vemos que también alcanzaba entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre los puntos más altos, pero después también empezaba a bajar un pequeño rebrote, pero continuaba con la desescalada progresiva. Ante estos datos, ¿qué es lo que estamos apreciando fundamentalmente? Que después de un primer brote, la primera oleada con esos elevadísimos picos, la desescalada posterior y la segunda oleada, desde el momento en que se empiezan a aplicar medidas, va siempre disminuyendo el índice de afectados, de fallecimientos, de ingresados en las UCI. Es de suponer, por tanto, que las medidas que había adoptado la Comunidad de Madrid iban dando sus resultados. Eso es, al menos, lo que ha dicho el consejero de Sanidad de la Comunidad madrileña, Enrique Ruiz Escudero, que decía que era inexplicable que se aplicara ahora el estado de alarma cuando esas medidas adoptadas por el Gobierno regional estaban funcionando. Tenemos un modelo que funciona, que está haciendo que descienda en el número de casos de contagios y a nivel sanitario, y desde luego que es lo que vamos a hacer de manera permanente. Nosotros hemos tratado de convencer al Gobierno de España de que este modelo funcionaba. No han querido, han puesto en duda los datos que nosotros aportábamos. Los datos son los que aportan nuestros profesionales en salud pública, en nuestros hospitales, en nuestra atención primaria, y los han puesto en duda. Es algo que no toleraremos nunca. Y tengo que decir que, con esos datos, el Ministerio en varias ocasiones ha dudado de la veracidad de esos datos. Pero nosotros vamos a seguir con esa monitorización diaria, con ese aval de los resultados, de las medidas que hemos tomado, y desde luego que hemos tratado siempre de convencer al Ministerio, pero no nos han dado la oportunidad de hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!